Hablamos de dos mochilas, está la mochila personal, que es la que tú estás comentando, de los suministros. El agua, los medicamentos son bien importantes. Uno de los problemas que tuvimos con María fue que de repente muchas personas se vieron sin su receta, sin su medicamento. Es bien importante que ya de antemano tengan esas recetas, se la pidan a su médico y hablen con el farmacéutico, hablen con su farmacia y ya tengan esos medicamentos a la mano. Suficientes, porque después de la emergencia es difícil encontrar una farmacia abierta, encontrar un médico que le haga su receta o por lo menos alguien que le pueda dar ese medicamento de seguimiento. Así que bien, eso es una parte fundamental. La otra mochila que mencionamos, que es la de reconstrucción, que es saber manejar el edificio, la estructura, la casa, donde estamos, no solamente ante un huracán, sino ante cualquier emergencia, un terremoto. Y estas son mochilas que tienen herramientas. Primero, la seguridad, o sea, vestirse con casco, los guantes, tener también las gafas de seguridad en los ojos, tener también chalecos de seguridad, botas y herramientas como, por ejemplo, martillos, sogas. Cosas sencillas, pero que puede ayudarte a mover escombros. Si hay alguien que ha quedado atrapado, pues ayudarle esa primera mano. Así que esa mochila de reconstrucción se recomienda que esté por lo menos una por casa, una por comunidad, por lugar de trabajo, porque es esa primera ayuda también para llegar entonces a la casa. Y no podemos olvidar, ¿verdad? Las linternas, no podemos olvidar las baterías y sobre todo también un radio de batería para poder continuar comunicándonos o por lo menos estar al día con lo que está pasando allá afuera, como ocurrió con María, que la radio prácticamente fue la que mantuvo informada a todo el mundo. Recuerden también para los niños, para los niños tenemos que tomar en cuenta, miren, el librito de pintar, algún juguete, algún rompecabezas, algo con que se puedan entretener los niños porque también se ponen bien nerviosos y no podemos olvidar a nuestras mascotas. Recuerden que tampoco podemos dejar en el exterior a las mascotas que también tenemos que tener suministros, comida para esas mascotas durante esos 10 días, no los podemos dejar abandonados. Y si usted va a un refugio, usted debe verificar primero si su mascota será permitida o no en el refugio al que usted va a acudir, que usualmente no permiten mascotas. Yo les recomiendo, ya estamos entrando al pico de la temporada de huracanes, miren, mantenga su tanque de gasolina lleno todo el tiempo. Vamos a evitar a que a última hora tengamos que ir a la gasolinera a buscar la gasolina. Trate durante ese mes de septiembre, que es el mes, ¿verdad? El pico, el mes donde siempre tenemos uno detrás del otro desarrollándose. Pues mire, mantenga su tanque de la gasolina lleno durante todo ese mes. Ya tenga usted, ¿verdad? Su comprita poco a poco hecha y guardada en un lugar seguro. Las baterías, las linternas. Es bien importante ese plan familiar, no solamente eso. Miren, recuerden lo que pasamos con María con las plantas eléctricas. Las plantas eléctricas después van a necesitar que si el filtro, el aceite, después escasea. No lo encontramos tan bien esas piezas. Usted las tiene que tener ya guardaditas de antemano porque sabemos que las va a necesitar en algún momento. Porque esas son parte de las lecciones que María nos dejó que tenemos que aplicar de aquí en adelante para estar bien preparados. Si usted está bien informado, no tiene por qué temer. Mientras usted se prepara para una emergencia, no hay por qué temer. Los huracanes siempre van a existir, son necesarios. Una manera natural es a liberar exceso de calor. Necesitamos los sistemas tropicales, pero el ser humano tiene la oportunidad de prepararse para eventos como este. Y si nos preparamos después de la elección que tuvimos con María, si nos preparamos, vamos a estar bien. Lo importante es estar preparados, tener el plan familiar y pasar este checklist y hacerlo de la manera correcta para que no tengamos verdad que lamentar ningún tipo de tragedia y que usted esté seguro en su casa. Esa es la intención. Débora, tenemos un eslogan, un lema de lo más interesante que es tu casa segura, tu familia tranquila. ¡Gracias!